Esto nos va a contar todos los detalles de la nueva vida de Lucas Benvenuto y así abrimos el tema. Socios del espectáculo vino hasta el fin del mundo. Llegamos a Tierra del Fuego para poder reconstruir la vida de Lucas Benvenuto. Él eligió Ushuaia para refugiarse, para poder cumplir sus sueños y dedicarse a la profesión que ama. Patinaje artístico sobre hielo. Por supuesto que queremos reconstruir su día a día porque todavía lo persiguen los horrores que vivió en Buenos Aires. Todavía las caras de sus abusadores son parte de su presente. Lucas Benvenuto eligió Ushuaia como lugar para, no solamente para olvidar, porque no puedo olvidar, pero por supuesto para ser un resiliente, para tratar de no revictimizarse, para encontrar allí actividades, gente, amigos, que lo conecten con un punto de vista positivo de la vida para salir adelante en medio además de este momento donde justamente la causa salió a la luz, donde quien ha denunciado por abuso que es Jay Mamón está dando notas y de alguna manera lo invita a que pueda cerrar su corazón. Bueno, no porque dependa de Jay, él está tratando de hacerlo. Y nosotros estamos en Ushuaia con una cobertura exclusiva que estuvimos haciendo durante todo el fin de semana. Ahí está Tomás Díaz Cueto. Buen día, Tomi. Muy buenos días, socios, muy buenos días. Por supuesto, aquí en el barrio Los Alacalufes 2, donde actualmente está viviendo Lucas Benvenuto. Pero para comenzar, si les parece, tengo un dato para comentarles. Este es el barrio de Lucas Benvenuto hoy. Obviamente estamos en un mirador, pero digo, Lucas va cambiando sus domicilios porque el CAO, el Club Andino de Ushuaia, le va alquilando por las distintas temporadas, distintas locaciones. Es decir, él vive entre Buenos Aires, Córdoba y Ushuaia dependiendo, por supuesto, las temporadas hibernales. Bueno, vamos a empezar por el principio. Contanos un poco, Tomi, cómo fue la llegada del equipo. Estás ahí con nuestro productor Leandro Massa. Obviamente con una cámara fuiste a trabajar, estuviste todo el fin de semana. Empecemos para encontrarlo. A ver, ¿con qué premisa? No lejos de cualquier acoso, de cualquier situación, de tratar de ir sobre él de una manera incómoda o violenta o nada que se le parezca. Nunca fue la idea ir a buscarlo con una cámara encendida. Simplemente tratar de reconstruir este rompecabezas de la vida de Lucas Benvenuto. Saber dónde va, dónde trabaja, cómo está hoy, quiénes lo rodean. ¿Y con qué te encontraste apenas llegás a Ushuaia? Hacenos un poco el orden cronológico de los hechos. Bueno, llegamos el viernes por la tarde y enseguida nos comenzamos a trabajar, a buscar justamente los lugares de trabajo de Lucas Benvenuto. Como no estamos actualmente en temporada hibernal, recorrimos la pista de patinaje, donde hemos visto sus videos en redes sociales, el lago escondido, que es el lago que aquí en Ushuaia, en temporada hibernal, también se congela y él va a patinar y a dar clases. Y también visitamos el Club Andino, lugar donde él pertenece y él trabaja actualmente haciendo lo que es la temporada off ice para sus alumnas. Por supuesto, nos fuimos encontrando con algunas dificultades, porque aquí en la ciudad el nombre Lucas Benvenuto no tiene un conocimiento público, es decir, se conoce la causa por parte de Jay Mamón, referido a lo que tiene que ver con los medios, referido a lo que la gente puede visualizar en las redes sociales, pero, como te digo, es nómade Lucas Benvenuto, no está constantemente en este lugar. Y su nombre, hablando con comerciantes, hablando con vecinos, con peluqueros, recorrimos un poco todo lo que tiene que ver con el día a día de él, pero pocos saben de esta persona y también una particularidad, el término pueblo chico infierno grande aquí en Ushuaia califica para algunos lares, pero no califica para todos, son más, si se quiere, metidos en su vida, no tratan de involucrarse en lo que pasa a su alrededor, porque la parcimonia reina en este lugar. O sea, no es que todo el mundo sabe quién es Lucas Benvenuto, para ser concretos, o sea, vos podés preguntar por él a los vecinos y no saben quién es, digamos. Por más que es una ciudad, obviamente es una ciudad, Ushuaia, muy importante, lo concreto es que él vive su vida tranquilo y después de la explosión de la denuncia, no es que su nombre se hizo popular en toda la ciudad. La verdad que en general, más allá de sus alumnos o alumnas y la gente que lo rodea muy cercana, nadie conoce demasiado sobre la vida de Lucas Benvenuto. Tomi, ¿pudimos acercarnos un poco a él? Contanos un poco, si por lo menos lo has podido ver. El sábado, el sábado puntualmente comenzamos otra vez una recorrida de sol a sol, trabajando por supuesto para poder tener el testimonio de Lucas Benvenuto. Fuimos al Club Andino por la mañana, no lo encontramos, seguimos la recorrida y volvimos allí por la tarde, entendiendo las historias que pudimos vislumbrar de Lucas en su Instagram. Llegamos al Club Andino promedio de las 5 de la tarde, el lugar estaba completamente vacío, porque no hay pista, solamente algunos turistas hacen trekking allí o algún festejo de cumpleaños, pero cuando llegamos estaba vacío y nos indicaron que había alguien, nada más, en el gimnasio. Nos acercamos al gimnasio del cual tenemos imágenes para compartir, por supuesto, y lo vimos allí. A Lucas Benvenuto junto a dos alumnas haciendo este entrenamiento off ice, fuera del hielo, para empezar a calentar motores en la temporada invernal, que se va a dar inicio este próximo mes de mayo. Obviamente, como nuestra premisa no era abordarlo, nuestra premisa no era incomodarlo, nuestra premisa era cuidarlo puntualmente y saber de su vida, no nos acercamos, no fuimos con la cámara, no lo quisimos abordar, obviamente, estando con menores, y esperamos, esperamos unas tres horas aproximadamente en el garage de este complejo. Lo que pasó fue que al momento de terminar sus clases, promedio ocho de la noche, lo vimos a Lucas desplazarse de este gimnasio hacia la zona de, hacia un zoom, hacia una zona de relajo, si se quiere, donde las personas van y toman un chocolate caliente. Cuando quisimos acercarnos, apareció una persona, una mujer, alguien que no frenó directamente el paso, una mujer y un hombre, de una manera, la verdad, un tanto incómoda, de una manera avasallante. Tommy, como si lo estuvieran cuidando, protegiendo, o sea que, ¿de alguna manera vos crees que ya él había visto que ustedes estaban ahí en el lugar? No, él no nos había visualizado, sí nos había visualizado esta persona que se hace presente y que obviamente algún comentario le hizo. Vamos a ver lo siguiente, nos vas a contar qué pasó cuando te abordaron estas personas que lo rodean. De alguna manera lo que vamos a hablar y lo que vamos a contar también es el blindaje que tiene a su alrededor, muy cuidado, muy cerrado, muy hermético, Lucas Benvenuto, no solamente para evitar alguna cercanía de la prensa, como puede ser nuestro caso que llegamos hasta Ushuaia, sino también para evitarle otras situaciones que puedan generarle alguna cuestión complicada a su año.